Todo a pulmón, hasta el chico que nos prestó, que fue Fabio Pérez, que nos prestó casi un año el lugar para guardar la casilla. Infinitamente estamos reagradecidas y queremos que la comunidad se siga comprometiendo, que nos siga ayudando, que el dinero va a ellos y nosotros trabajamos para eso. En este momento tenemos en Bromatología casi 7 perros agusanados y compramos la moxicilina, el antibiótico, curavichera, lo llevamos al veterinario porque hay cosas que las que curan no se puede, entonces necesita otra mirada y hay que llevarla al veterinario y con todo lo que juntamos con los socios y demás, bueno, pagamos el veterinario. ¿Cómo están actualmente? ¿Qué encuentran en la calle? Sabemos que también las altas temperaturas complican a veces el estado de los animales. Bueno, ¿quién me va a contar qué encuentran en la calle hoy? Bueno, buenas tardes. En realidad encontramos un poco de todo, maltrato, bueno, como decían las chicas, muchos perros abichados, pero bueno, acá tengo a Carolito, que es uno de los casos de todos los días. Nosotros nos dividimos tanto en el predio, porque no nos olvidemos que hay un predio que es municipal, pero que también necesita, hay alrededor de 400 perros, pero también tenemos los diarios, los animales que nos llaman todos los días. Carolito es uno de los perritos que fue rescatado de un barrio, de una familia, que tiene un tratamiento de sarna, él necesita medicación cada 12 horas, pero bueno, estaba en bromatología y no es un lugar apto para él, ni para él ni para ninguno, pero bueno, hay perros que se adaptan más, él era muy chiquito, así que decidimos llevarlo a un hogar de tránsito, en realidad está en mi casa, y eso también queríamos pedir, por ahí al que nos está escuchando, que es importante involucrarse en dinero, en una pastilla, en colaborar con algún elemento, pero es muy importante para nosotros el hogar de tránsito. Por ahí acá no se ve tanto, o dice, no, pero me va a quedar el perro a mí, y bueno, sí, por ahí hay perros que salen más rápido, pero es importante porque nosotros ya no podemos tener más, no hay lugar en el predio, no hay lugar en bromatología, y hay animales que necesitan tratamiento, no se puede dejar en la calle, porque hay que medicarlo, el animal corre, se va, hoy está en un lado, mañana está en el otro, entonces es necesario para nosotros los hogares de tránsito, que no tengan miedo, no es que van a tener que bancar todo, el hogar en tránsito lo que hace es ayudar, ayudarnos a medicar, nosotros nos hacemos cargo, obviamente que pueden colaborar, pero está costeado por nosotras y por la comunidad entera, pero es importante que tengan en cuenta eso. Bueno, además, como vos me contabas, encuentran tal vez animales que están en mal estado, ¿eso lo encuentran, digo, en la calle, en casas de familia o en general? No, hay en todos lados, hay en casas de familia, hemos encontrado denuncias de vecinos, fotos desde terraza, desde departamento, de una vecina que denuncia, hay que involucrarse también en denunciar, no tengan miedo, porque por ahí nos dicen, bueno, vayan ustedes, pero nosotros no estamos en el barrio, necesitamos que la persona que nos avisa, denuncie. Después es en la calle, hay un poquito de todo. ¿Cuáles son las necesidades específicas que tienen hoy? Por ejemplo, además de un lugar o personas que puedan solidarizarse para tránsito. Necesitamos que se sumen a socios, pueden donar que vayan a la feria a comprarnos el domingo, porque hacemos feria todos los domingos, habíamos parado por este tema de las temperaturas, que no estábamos pudiendo ir y estábamos además recibiendo ropa nueva. ¿Dónde se realiza la feria? La feria es en la Plaza de los Bomberos, de 17 a 20, este domingo. Algún elemento o algo que tengan en desuso, que a nosotros por ahí, acá la tengo a la experta que es Anabel, que ella es como la acumuladora de cosas, entonces te vende desde la tele hasta, no es un fraquito. Una bicicleta fija tenemos ahora, tenemos una bicicleta fija. Bueno, a nosotros nos da mucha gracia, pero realmente nos ayuda un montón, porque todo este dinero está en una cuenta que está avalada y custodiada por Cori, que no está acá, pero que es nuestra tesorera, y desde ahí se paga a los profesionales. Nosotras somos voluntarias. Rosario y algunas de las chicas que son las que curan, pero hacen los primeros auxilios. Hay casos que nos dicen, bueno, vengan ustedes, no somos veterinarias, no podemos. Hay cosas que hay profesionales, no se pueden medicar, hay ciertos perros que no se le pueden poner determinada medicación de primeros auxilios, y eso es costoso, no hay una obra social, es todo, ni se lo pagamos mañana. Es efectivo, los profesionales nos recontra, ayudan, pero bueno, hay que pagar, porque es su trabajo. Entonces, todo lo que la gente crea que nos puede ayudar, bienvenido sea.